Tanto ellos... Ahí podrán ver ustedes, por ejemplo, los conductores de choferes de carros públicos como se suben en las aceras para poder avanzar ya que hay un tremendo caos aquí en la Isabel Aguial. Ellos están ocupando las aceras, están subiéndose así encima de las aceras como si fuese otra vía más de la avenida Isabel Aguial. Tremenda situación lo que está pasando en este momento aquí en la Isabel Aguial próximo a la 27 de febrero en la zona de pintura. Es un caos el transporte difícil de avanzar. Todos buscan forma, vehículos que toman la vía contraria que corresponde a esta intersección para avanzar, se salen de línea para avanzar por delante, otros se van por las aceras y es un caos, eso es terrible. O sea, los que están tratando de mantener el orden, o sea, seguir su propia línea pues no pueden avanzar porque los demás se meten hacia adelante miren cómo va ese saliendo para ese por la vía que le corresponde al que viene de frente o sea, la parte de la doble vía. Otros se van por la acera. El camión está algo detenido aquí adelante, aquí detrás avanzan algunos vehículos de ese lado porque están yéndose a la derecha en la próxima intersección que está próxima a la estación de gasolina pero esto es terrible, esto es terrible, de verdad que sí. Bueno, seguiremos informando. Para el Derecho de Prensa y CTV, Alan Vargas.